Con el fin de ganar tiempo, el diputado electo Gustavo Viales está trabajando con las comunidades en diversos puntos de la zona sur del país. Este joven ingresará a trabajar como diputado electo en mayo y espera aprovechar su juventud para cambiar la forma en que se están haciendo las cosas. Que si bien no nos tienen como partido en la segunda ronda, pues me tienen como diputado en la Asamblea Legislativa, diputado electo. Y yo siempre planteé que nosotros debíamos de hacer la forma distinta de hacer las cosas, de hacer la política, no solamente por mi condición de joven, sino porque el país necesita un relevo generacional y una forma distinta de abordar los temas políticos. Y parte también es eso, siempre se ha criticado de que las autoridades electas, una vez que sean electas, pues se van para San José o se distancian de la gente y pues mantienen esa incomunicación que es lo que más nos ha fracturado. Y yo he dicho que el principal déficit que tiene este país no es un déficit económico, ni un déficit fiscal, es un déficit de atención, es un déficit de cercanía. Viales es de la zona de corredores y está visitando otros cantones para tener un acercamiento con las diversas partes en pro, de ir adelantando aspectos en los que espera trabajar en el momento de ingresar al Congreso, en el periodo 2018-2022. Ya hemos visitado todos los cantones, poniéndonos de acuerdo, ayer andaba por el lado de Osa, en Dominicalito y Uvita, en donde hay asociaciones de desarrollo y sectores que trabajan con el turismo, que a nosotros nos interesa mucho ir planteando una serie de iniciativas para que la curva de aprendizaje sea muy corta. Con esto quiero decir que nos estamos preparando para llegar a actuar desde el primero de mayo y no esperar a llegar al primero de mayo, recorrer toda la zona, pasar seis meses, en los próximos seis meses plantear propuestas y cuando ya estás queriendo ejecutarlas, pues ya va saliendo. Eso es lo que nosotros hemos querido plantear, hemos sistematizado un plan y lo queremos ejecutar para que las cosas puedan darse más rápido, para nosotros poder conocer las necesidades y una posible propuesta y para llegar con el eventual gobierno de la República a trabajar. Luego de conocer que salió electo como diputado de la provincia de Punta Arenas, Viales ya tiene varias reuniones con organizaciones comunales de la zona sur y luego comenzará su labor con los gobiernos locales. La idea es mantener un contacto directo con la zona sin dejar de lado sus funciones como diputado. Uniéndome con las autoridades, con las organizaciones comunales y posteriormente en mayo a atribuir con los gobiernos locales para empezar a ir generando. Siempre es sabido de cuando se ingresa a la asamblea, pues siempre es absorbente el tema diario de la asamblea y pues yo no quisiera que eso me ocurra, más bien tener una comunicación y ser un diputado que sí esté presente con las comunidades, pero que también sea beligerante en el plenario, un diputado que sea activo a nivel local, pero que también sea funcional a nivel del gobierno. Y eso es lo que he querido plantear, el estilo que he querido ejercer y espero poder desarrollarlo, no solamente para beneficio de una zona que la única representación política que tiene es este diputado, sino también frente a un gobierno que hay que ayudarle y hay que traer muchísimas cosas para esta zona. En esta región sur hay dos diputados en la próxima asamblea legislativa, Gustavo Viales y María Vita Monge en Pérez Celedón.